Llevo a romper el corazón, como llegar este color, si es lo que corre por mis venas. La policía intentó borrar de mí esta pasión, pero eso a mí me va de mierda, porque este amor es más fuerte, porque este amor es más fuerte, porque este amor es más fuerte, porque este amor es más fuerte. La policía intentó borrar de mí esta pasión, porque este amor es más fuerte, porque este amor es más fuerte, porque este amor es más fuerte. Llevo a romper el corazón, como llegar este color, si es lo que corre por mis venas. La policía intentó borrar de mí esta pasión, pero eso a mí me va de mierda, porque este amor es más fuerte, porque este amor es más fuerte, porque este amor es más fuerte, porque este amor es más fuerte. Mi vieja siempre me enseñó, a ir a la cancha con pasión, y que mi vida era la mecha. Pido al cielo que por favor, que el día que muera sea por vos, reprendiendo la camiseta. Te va a la cancha, porque este amor es más fuerte, porque este amor es más fuerte. Porque este amor es más fuerte, porque este amor es más fuerte, ¡Gracias!